Y la escasez de pan es uno de los temas más sensibles en la Cuba de hoy. Y conseguir o tener acceso al citado alimento se ha convertido en una misión casi imposible para el cubano común. Yoandy Castañeda informa. Y entonces vine para acá caminando. Ya soy una persona mayor, pero imagínense, no como, tengo que comer algo. El descenso de la producción de pan y otros derivados de la harina de trigo se debe, según las autoridades castristas, a la falta de piezas de repuesto para los molinos, fallas internas y violaciones de las normas operacionales. Sacan poquitas cantidades, es una hora más o menos la cola y a partir de ahí ya se acaba. Yo lo busco donde lo tengo que buscar porque estoy luchando para poder comer. Se ha reducido la venta liberada en los establecimientos estatales y el cuentapropismo se ha visto obligado a reducir drásticamente su escasa producción. Ahora mismo no tenemos pan de molde, no tenemos tostada. Hacía un promedio como de 20 días que no entraba el pan bon. Han aumentado también las filas en las panaderías y el descontento de las personas que aguardan durante mucho tiempo mientras parte de la producción va a manos de los particulares que pagan un sobreprecio para poder mantener su negocio. Lo que sí sé es que aquí están vendiendo pan no solo por la cola, están vendiendo pan también por ahí atrás, por la ventana y nos vamos a quedar mucho sin el pan. Esperad a los panaderos que pasen a venderle a 10 pesos. Ante su propia ineficiencia, el Estado se ha visto obligado a comprar 30.000 toneladas de harina por encima de lo previsto, manteniendo un déficit de 40.000 por la antigüedad de sus molinos que están completamente obsoletos. A veces viene que se devorona y no sirve, viene con mal olor. No tiene un poquito de grasa, no tiene nada, viene malo, 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 realmente malo completo, el pan no sirve. Esta situación se agrava en las provincias del interior del país. Este es el pan de la población aquí en la ciudad de San Espíritu, Cuba. Miren, miren cómo está esto, miren. ¿Lo vieron? Ya tú sabes. Mientras todo se vuelve insostenible, han comenzado a circular infinidad de memes y burlas en las redes sociales. Yo creo que el pan lo están haciendo ahora, ya no le echan harina, ahora es con ceniza. Malísimo. Y nos usaba, usaba tacahuarache. Yo Andi Castañeda, Televisión Martín.